El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con numerosos cambios respecto a los primeros borradores. Este trabajo de revisión reduce las faltas muy graves de 21 a 7. Esta disminución afecta a uno de los aspectos más polémicos del texto inicial, el referido a las actuaciones dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha pasado de considerarse muy grave a grave. Las amenazas, coacciones, injurias, ovejaciones a los agentes de las fuerzas integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales de ellos que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, siempre y cuando estas conductas no sean constitutivas de delito. Un cambio por el que los sindicatos policiales piensan que la ley ha quedado descafeinada. Consideramos que la sanción que se impone es muy barata, por 100 euros se puede en una manifestación insultar, escupir a un policía que está haciendo su trabajo, que no está haciendo nada malo, ni mucho menos. Le recuerdo que en el año 2012 hubo 1.800 agresiones a policías, lo cual creo que es un número bastante alarmante. Y a partir de ahí, cuando se hace ese flaco favor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para nosotros la ley carece de sentido. En la nueva ley también destacan multas de hasta 30.000 euros para las ofensas a España, a las comunidades autónomas o a instituciones y emblemas del Estado. Y las sanciones de entre 100 y 1.000 euros ante la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas, que se elevarían a la categoría de grave en determinados supuestos. Quiero insistir en que queda plenamente garantizado, como no puede ser de otra manera, el derecho fundamental de manifestación con el único requisito de su comunicación previa a las delegaciones del Gobierno y el mero incumplimiento de ese requisito llevará aparejada una sanción por infracción leve. De manera que solo serán los comportamientos violentos los que serán sancionados como infracciones graves. Un aspecto en el que el PSOE deja patente su preocupación por la deriva autoritaria que ve en estas medidas. Lo que quiere es meter miedo para sembrar la parálisis y la inacción de los ciudadanos. Las protestas forman parte indisoluble de la democracia y el Partido Popular tiene que aceptarlo con normalidad. Por ello convoca a la sociedad a participar en un nuevo Consejo Federal de Derechos y Libertades que constituirá el partido.